Gracias por tenerlos aquí, me llamo Ana Cejas, pertenezco a la empresa Ormetric, es algo nuevo que estamos introduciendo en el mercado latinoamericano, pero es una empresa que ha estado desde 2001 en Estados Unidos y en otros países en Europa también. Tenemos más de 1800 clientes, muchos probablemente que conocen ustedes, muchas de las marcas, los famosos bancarios, financieros, el mercado, tiendas como Walmart, tenemos un software que lo que hace es cifrar y hoy lo que vamos a hacer es hablar cuáles son las tendencias de proteger los datos con tecnologías de cifrado. Entonces, ¿por qué proteger con inscripción? Como sabemos ya, muchas de las compañías están brindadas, ya tienen algún modo de firewalls, tienen muchas tecnologías como virus y veces y todo, pero todavía sabemos que los hackers pueden conseguir la información y hoy en día están atacando a los usuarios privilegiados. Y sabemos que las empresas se sienten muy inseguras. ¿Por qué? Porque saben que de adentro pueden ser brindados, le pueden atacar los datos más importantes que tienen. Sabemos que las instituciones también tienen muchos accesos terceros, hay nubes ahora, tenemos muchos distintos tipos de usuarios privilegiados que no solamente son admin o root, pero también tenemos usuarios privilegiados de almacenamiento, de nube, de virtualización. Todos esos usuarios tienen acceso a toda la información de la organización. Y el producto que tiene WordMetric es cifrar esos archivos, sean bases de datos, sean archivos de voz, sean archivos de imágenes o de Word o de Excel. Cualquier tipo de archivo lo podemos cifrar y prevenir que las llaves para descifrar esa información se le den a los usuarios privilegiados para que puedan ver ese contenido de esos documentos. Como dije, las fuentes de ataques, sabemos que vienen muchas veces de adentro, aunque no empiecen por dentro. Porque sabemos que los hackers hoy en día están tratando de atacar a los usuarios privilegiados. Porque si puedo obtener la identificación y el password de un usuario privilegiado, tengo las llaves de toda la organización. Porque ese usuario usualmente tiene capacidad de moverse de sistema a sistema y puede buscar distintos tipos de información. Eso lo hemos visto en muchos de los ataques como de Target, como el ataque de RSC y muchos de los ataques que están pasando hoy en día. Entonces, sabemos que esos usuarios de adentro, los usuarios terceros, tenemos muchos contratistas que están en la organización trabajando con nosotros que pueden ser atacados por los hackers. El número uno tecnología que están tratando de usar los clientes de nosotros es cifrado de inscripción de esos bases de datos o cifrado de cualquier tipo de archivo que tenga información sensativa. Porque hoy sabemos que las bases de datos son lo que más queremos proteger. Pero en realidad hay muchos otros tipos de archivos que tienen el mismo tipo de información. Sean los logs de la base de datos, sean los reportes o los mecanismos que se crean de reportes de la base de datos, sean archivos de Word o de Excel, pero todo tiene mucha información sensativa. Nosotros tenemos un cliente que tiene un call center y cuando ustedes llaman a una tarjeta de crédito o una banca o algo, probablemente siempre le piden con su célula o su número de tarjeta de crédito y eso todo es grabado por teléfono. Y esas grabaciones hoy en día ya no van a tape, van a un tape, a una grabación. Hoy en día van a un servidor en donde se queda ahí la información en descanso y sin encriptar. Si yo me robo toda esa información probablemente tenga toda la información de muchos de los usuarios. Tenemos muchos clientes que ahora en día están pensando en cifrar ese tipo de información. Igual es la misma la información médica de uno. Cuando uno va a un hospital y le sacan una placa para un piez roto o lo que sea, usualmente ahora todas esas placas están en línea, están en un servidor y eso todo tiene información personal. También podemos cifrar toda esa información. Hay muchos tipos de información que tienen en las organizaciones que no necesariamente son bases de datos. También tenemos las preocupaciones de la nube. Muchos de los clientes de nosotros no quieren mover los datos a la nube y el costo. ¿Por qué? Porque sabemos que es la única manera de verdad proteger la información. No es decir que no hay que tener firewalls, que no hay que tener IPS, que no hay que tener maneras de encontrar a los hackers. Pero si por cualquier razón todavía se pueden meter y sabemos que se meten, sabemos que los datos están protegidos. Porque si se accesan esos datos, le podemos prevenir que vean la información y que la vean cifrada. Hay muchas distintas tecnologías de inscripción. Y muchos de los clientes de nosotros tienen distintas tecnologías para resolver muchos de los distintos problemas. Y son islas. Y entonces empieza a ser muy costoso. Y la razón es porque seguro que siempre empiezan por la base de datos. Como dije, la base de datos siempre pensamos que es lo más crítico. Entonces buscamos productos de Microsoft o de Oracle. Pero el día de mañana esos productos no nos sirven en otras áreas. Entonces hay que buscar otro producto y otro producto. Y entonces vienen a nosotros porque el manejo de las llaves sobre todos estos distintos productos empieza a ser un problema. Porque los auditores vienen y dicen, el manejo de las llaves no puede estar en las manos del PDA. Porque claro, si el PDA tiene el acceso a las llaves, puede descifrar todo. Entonces también hay tipos de almacenamiento. Cuando hacemos cifrados de almacenamiento, como dinero de otros vendedores de almacenamiento, esas llaves están en las manos de los administradores del almacenamiento. Entonces todas esas distintas cifras empiezan a ser costosas y empieza a crecer y a crecer y no hay manera de manejarlo. Entonces no es una estrategia de inscripción. Y eso es donde Oracle Metric ayuda a los clientes. Porque nosotros podemos cifrar todos estos tipos de áreas con una solución, una plataforma y con una estrategia de inscripción. Como dije, hay muchos distintos tipos de inscripción. La más simple tipo de inscripción es la inscripción transparente. Y ese es el producto que Oracle Metric más que vende a sus clientes. Porque muchos de los clientes de nosotros vienen a pedirnos inscripitar una columna en una base de datos o un campo en la base de datos. Y cuando vienen a ver lo costoso que es manejar ese tipo de inscripción, porque hay que hacer cambios a las aplicaciones, empiezan a ver más rendimiento sobre las aplicaciones y empiezan a tener aplicaciones legacy que no se le pueden ni hacer cambios porque si se toca algo se rompe, casi cae toda la corporación. La inscripción transparente no hay que hacer ningún cambio a aplicaciones, a usuarios, a máquinas, a nada. Y es una implementación muy, muy rápida. Entonces, el porcentaje que cubre en una organización el riesgo es el más del 80 o 90% para las organizaciones. Entonces, es muy valorosa el poder de una inscripción transparente. La próxima es inscripción de aplicaciones. Ormetric también tiene una solución para esto. Si el cliente sí quiere de verdad cifrar una columna y tiene acceso al desarrollo de esa aplicación, se puede hacer. Tenemos unos APIs para que el cliente pueda en sus aplicaciones crear llaves y usar el cifrado y el manejo de todo eso centralmente con la plataforma de Ormetric. Como dije, 80 o 90% se cubre con transparente y empiezan a ver otras distintas áreas donde necesitan este tipo de solución. Usualmente el desarrollo de aplicaciones es cuando empiezan a hacer aplicaciones nuevas de web que empiezan a incluir seguridad en esas aplicaciones. Era algo que no pensaban muchas organizaciones anteriores. Era empezar a incluir más y más seguridad dentro de las aplicaciones. Entonces, hoy usan esos APIs para incluir cifrado dentro de la aplicación. También hay inscripción, como dije, de base de datos. El problema con la inscripción adentro de la base de datos muchas veces es el rendimiento y el tamaño de lo que crece la base de datos. Porque usando la inscripción de adentro de la base de datos, a la vez que se encripta una columna, se pierde la habilidad de hacer los queries o los search para esos tipos de campos. Porque ahora tengo que descifrar la columna entera para poder hacer una encuesta a esa base de datos. Entonces, el rendimiento crece muchísimo y crea muchos problemas. Y también tengo que cambiar las aplicaciones para que entienda que esa columna está encriptada. Como dije, muchos de los clientes de nosotros tienen aplicaciones o bases de datos que tienen legacy, que no hay manera de hacerle cambios. Y hay que crecer la base de datos. Y también tenemos inscripción de almacenamiento. Muchos de los clientes de nosotros usan almacenamiento y usan la solución de Warmetric de Transparente. La solución de almacenamiento es igual que cifrar un laptop o una máquina personal. Significa que cuando usando esa máquina está en uso, mientras cuando yo estoy usando esa máquina, la información no va a estar cifrada. De la única manera que se cifra es si alguien se roba esa máquina o se lleva esos discos, entonces las llaves están ahí y se cifra la vida. El sistema ahora el disco está completamente cifrado. Entonces esta solución protege más por el robo de los discos físicos que de la información que se viene por la red de la organización. Y por eso también es la solución de Transparente o de Incripción Transparente es muy importante para muchos de los otros clientes. ¿Cuáles son los casos usualmente? ¿Por qué vienen los clientes a Warmetric? La primera razón es por la necesidad de cumplir con regulaciones como PCI o aquí, yo sé que en Perú también hay una regulación para protección de datos. Esa es la razón más, porque vienen los auditores mañana y necesito comprobar que estoy protegeando mi información. Y muchos de los clientes nosotros vienen corriendo para eso. También para el alcance entre los archivos, entre el alcance de los terceros, muchos de nuestros clientes tienen clientes que le piden que tienen que tener citado. También tuvieron un breach en la fuga, ¿no? Entonces están corriendo para tratar de proteger toda la información, porque ahora es muy costoso si algo pasa en una organización. Y proteger los datos en la nube. Como dije, nosotros podemos proteger datos que están en servidores virtuales, en la nube, físicos. Podemos proteger distintos tipos de operativos como Unix, Windows y Linux. Y somos los únicos que hacemos tantas plataformas que tienen los clientes hoy. Y en muchas organizaciones sabemos que no tienen solamente una plataforma, pero tienen muchas. Y no solamente tienen una base de datos, pero tienen muchas. También los datos, la base de datos grande, y hay unos administradores nuevos que se llaman Big Data Scientists, los científicos de Big Data, en donde ellos ahora tienen acceso a información. Entonces, aunque aún he cifrado las bases de datos, ahora estoy importando toda esa información a las plataformas de Big Data, en donde ahora otra persona distinta tiene acceso a esa información. Como dije, aquí en esto es por mecho que ayuda en todas estas distintas áreas, incluyendo áreas como grabaciones e imágenes. En los bancos sabemos que escanean muchos los documentos, todos tipos de documentos, incluyendo los cheques y esas cosas, que tienen información de cuentas y información personal de las personas, todo eso se puede cifrar. La cosa aquí es pensar que no es solamente las bases de datos que hay que cifrar, pero toda la información que sale de esa base de datos y toda la información que tenemos en donde hay información personal sobre los clientes. Y como dije, una de las cosas más importantes que hace WordMetric no solamente es el cifrado, pero la habilidad de ponerle políticas a ese cifrado sobre quién administra la llave y quién no administra la llave. Entonces, ahí podemos prevenir que los usuarios privilegiados no tengan acceso al contenido de esos documentos. Y como dije, ¿cómo ayuda WordMetric? Es que WordMetric tiene una plataforma, es una estrategia de inscripción para todas las distintas áreas. Y el manejo de un producto sobre esa organización es mucho más eficiente y mucho menos costoso que tener distintas islas de protección en la organización. Como dije, podemos proteger Big Data, podemos proteger físicos, virtuales, en la nube, podemos proteger muchas distintas áreas. Si quieren, pasen por el stand de nosotros y podemos hablar más de cómo proteger sus datos. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!